Buenas tardes 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 simple y sencillamente por los hobbies del gimnasio y el tener este tipo de manifestación que te puede engañar porque estás descansando y se te relaja ya no sentís dolor y volvés y ya obviamente crees que es por la misma actividad pero ¿cómo lo podemos hacer? hay gente que se pone hielo ¿es correcto? ¿no es correcto? ¿cómo lo podemos hacer? ¿qué tratamiento se puede llevar? el hielo es analgésico también mucho se habla del uso del calor ayuda, disminuye el dolor pero es paliativo uno vuelve a su actividad, el dolor regresa lo ideal es disminuir el dolor, disminuir la carga y fortalecer nuevamente ese músculo que está lesionado no dejar de moverlo poco a poco gradualmente irle haciendo un programa de ejercicio físico ¿y qué pasa? llega un momento en que si uno no se cuida ese tendón se puede romper, una ruptura y aparece el signo de Popeye ¿te acuerdas? de este muñeco anillado los bices estirados el presidente de Popeye siempre hacía este movimiento para enseñar su bíceps correcto miraba pronunciado una persona que se le rompió el tendón y ahí ya no hay nada que hacer ya está roto igual pues sigue funcionando tu hombro incluso con menor dolor y se te hace una bolita y crees vos que es por el músculo que estás trabajando sí, pero es el signo de Popeye cuando un paciente dice mira como tengo y aquí no se me hace igual ese tendón ya se rompió y hay que cuidarse pues porque todavía hay otros tendones relacionados interesante lo que estás mencionando porque decías que el tratamiento es largo sí, es largo y entonces hablamos de constancia del paciente significa que no es que porque mucha gente se desespera un mes ya estoy bien no, vos decías que esto es gradualmente entonces igualmente la persona en ese brazo gradualmente tiene que empezar otra vez a hacer la misma actividad física entonces no puede exagerar entonces eso va por lo que no con el tiempo del tratamiento así es ¿por qué ir hasta tanto? o sea, es un proceso de recuperación de evitar que se rompa el tendón es que el hombro anatómicamente tiene dos articulaciones pero se clasifican en cinco porque cuando uno mira el hombro moverse hay varias estructuras implicadas es más, uno pensamos en el hombro solo en la porción del brazo pero la clavícula que acá no podemos tocar se considera parte de la cintura escapular parte del hombro la escápula, un hueso que tenemos en espalda paralelo triangular se considera parte del hombro entonces sus implicaciones son tantas es como una maquinaria muy especializada que si se daña una pieza la maquinaria sigue trabajando pero empieza a dañar otras piezas otras piezas y el hombro es sumamente doloroso tiene mayores receptores se llaman de dolor en el hombro que en tu tobillo que en tu rodilla Carlita, puedes quedar así hay personas que quedan con el brazo recogido eso es una de las manifestaciones y es que de una tendinitis que podríamos decir no necesariamente leve pero puede desarrollarse patología que es lo que mencionabas que te quedas pegado y se llama hombro congelado se te congele el hombro alguna vez por supuesto que lo has hecho me imagino que más de niño agarraste la rama de un árbol y la que hiciste es quebrar y me caí y me quebré el brazo pero has sentido que cuando uno rompe una ramita hay un momento que se pone como a tope que vos decís aquí es donde se quiebra entonces esa sensación da como una capsulitis del hombro uno quiere levantar el hombro y dice si lo sigo levantando se va a romper porque está tan a tope tan socado pero es que se petrifica como una piedra se pone duro y es muy doloroso y eso requiere más tiempo bueno ahí está entonces usted ya sabe mi hijo televidente que es tendinitis póngale mucha atención no crea que usted anda simple y sencillamente por exceso de ejercicio quítese la duda visita especialista en la materia comunista invitada la doctora Carla García médico oriental y fisioterapeuta que tiene varias opciones ¿dónde te pueden encontrar Carlita? si me pueden encontrar en Bellhorizonte también en la colonia del periodista y ofrezco servicio a domicilio aparezco en facebook como clínica ikigai en instagram también como clínica ikigai excelente entonces ahí está apareciendo la información en pantalla que mejor que usted pueda también hacer su cita desde ya y atenderse con los mejores en la materia como nuestra invitada la doctora Carla García que no deja de prepararse este chaval es ya médico oriental fisioterapeuta y todavía sigue estudiando eso es algo muy bueno gracias Carlita ¿viste? muy amable gracias por acompañarnos gracias por hablarnos de este tema así terminamos la revista la mañana de este día martes buenos días Nicaragua deseamos que usted tenga un feliz día y lo esperamos mañana miércoles 8 en punto de la mañana en buenos días Nicaragua nos vemos ¡Gracias!